Saludos y bienvenidos familia de hockey al resumen de la jornada gracias a vídeos de hockey en línea. En la liga élite masculina tenemos que el Tres Cantos recibía el Juyol y ganaba 9 por 2. En Castellón recibían la visita del Ruiz Empatín, también ganando el equipo de casa 4 goles por 2. En Bilbao Metropolitano recibía al CHC Las Rosas, quedándose la victoria en casa 9 goles por 3. El CPLV recibía al actual líder Molina Sport, consiguiendo la victoria 3 goles por 2. Y en Barcelona los Tsunamis recibían en España, empatando en el tiempo reglamentario y el punto de bonos se lo llevaba el España Hockey Club. Jornada decisiva para los primeros 5 puestos de la liga. Recordemos que las primeras 4 plazas son los clasificados para los sucesivos play-offs para definir el campeonato. Tabla que estaría en el siguiente orden, en primer lugar el Molina Sport, en segundo Caja Rural CPLV, tercer puesto para el Tres Cantos, cuarta plaza para el España Hockey Club y quinta plaza para el Metropolitano. Donde se hace un corte y el sexto puesto para el Castellón ya a 6 puntos del Metropolitano. Cuando apenas quedan 5 jornadas para terminar la temporada regular y da comienzo a los play-offs. Por parte de las chicas, en la liga élite femenina el Tres Cantos recibe al Tucans y empatan en el tiempo reglamentario y el bonus es para el Tucans. Los Tsunamis reciben en Barcelona al España Hockey Club llevándose la victoria 6 goles por 1. Y el Club Patín Vila Real recibía al Aranda del Duero llevándose la victoria 3 goles por 2. En cuanto a la liga de las chicas, también a falta de 5 jornadas la tabla estaría en primer lugar el Tres Cantos, segundo CPLV, Muña Panteras, tercero Tucans, cuarto Rubí Sempatins, quinto Tsunamis, sexto Patín Vila Real, séptimo España, octavo Aranda del Duero. Y demos paso a los jugadores más valiosos de la jornada. En cuanto a los chicos, tenemos a Álvaro Pons que consiguió 5 puntos para su equipo España Hockey Club. Y en cuanto a los porteros, tendremos a Capi de Castellón con un 94% de acierto. En cuanto a las chicas, tenemos a Elena de Tres Cantos que se llevó 3 puntos para convertirse en la jugadora más valiosa de la jornada. Y en cuanto a la portería, tenemos a Olga Torres, también de la España, con un 92% de efectividad. Para los que nos escuchan a través de Spotify, recordarles que pueden ir al canal de Vídeos Hockey en Línea para ver los mejores resúmenes y los vídeos del Highlights de los partidos. Recordarles que este fin de semana, el Molina Sport recibirá al Tsunamis en las Palmas de Gran Canaria y tendrá el placer de estar por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!